En la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico, en la mesa de análisis, presentada por Mocholos. Disfruta de una increíble gastronomía con excelente servicio. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el buñuelo de camarones. Vamos a regreso, estamos en la mesa de análisis de línea directa, en esta tarde de jueves 10 de agosto 2023. Y bueno, un saludo para usted que continúa con nosotros, muchas gracias. Aquí estamos en la mesa, ya están los compañeros listos, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes, buenas tardes a los compañeros y buenas tardes al auditorio. Aquí estamos con Juan Ordórica, Juan, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes a la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimados días de hoy jueves, no se escuchan, no tienen permiso. Ya casi, ya casi. Armando Ojeda, buenas tardes. Excelente charles, amigo, para todos ustedes, listos para empezar cuando tú lo digas, Víctor. Muchas gracias. Bueno, el gobierno de Ecuador solicitó a Estados Unidos, colaboración a Estados Unidos. Ya hay personal del FBI para la investigación del crimen de Fernando Villavicencio, candidato presidencial asesinado ayer, estábamos hablando de esto en línea directa. Después de un mitin que nos recuerda a este magnicidio, inevitablemente, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, otro en 94, Colosio, marzo del 94, y uno más atrás en Colombia, en 1989, Luis Carlos Galán, asesinado también en una crisis de inseguridad por el narcotráfico, ¿no? En fin, son magnicidios que han marcado a estos tres países, pero ahorita la situación está crítica en Ecuador, Jesús, y la pregunta es si esto va a tener, podría tener repercusiones en otros países donde habrá elecciones este próximo año. Bueno, mira, los magnicidios son propios de la política, tenemos toda la historia conviviendo desafortunadamente con estas muestras fatídicas de cómo algunos obtienen el control político vía la eliminación de opositores, o de quien piense distinto a ellos. Se considera magnicidio al acto violento que termina con la vida de actores políticos o sociales preponderantes en la vida pública de una sociedad, y bueno, tienen naturalezas distintas, ¿no? No siempre se ejercen desde el poder, a veces tienen fines religiosos, otras veces ideológicos, pero bueno, al final de cuentas buscan terminar con la vida de actores políticos o preponderantes de una sociedad para llevar fines particulares, ¿no? Esto que sucedió en Ecuador, pues se está investigando, él había recibido amenazas, no era el candidato que estaba en las preferencias, hasta arriba en las preferencias, era un candidato que participaba activamente en la vida pública de su país, como bien comentas, ha habido otros de candidatos, pero también se consideran magnicidios a todos aquellos asesinatos, por ejemplo, de presidentes en funciones, y América Latina tiene por montones, Víctor. Así es, Juan. Sí, estaba el señor Eduardo Villar, Vicencio, andaba en el lugar, tenía el 7% de las intenciones de voto, era en el sexto lugar es el que estaba, son varios ahí, creo que hice una vuelta ahí en Ecuador, no era de los punteros, sin embargo su... Un 10% del... Bueno, entre el 7 y el 10% ahí era. Sí, no tenía, digamos, muchas posiciones de ganar. No era de los favoritos, no era tampoco de los grupos políticos más importantes, sin embargo lo que destaca es el discurso que tenía, y que él de alguna u otra manera ya había puesto en la agenda que su vida corría riesgo debido a su discurso, su narrativa y sus propuestas políticas. Él lo puso en la agenda, lo dijo en varias entrevistas, ahí estuve revisando YouTube, en varias entrevistas decía que iba a combatir al crimen organizado, que iba a combatir a los delincuentes, e incluso dijo el nombre de una persona ahí, de un delincuente ahí de Ecuador, que sobre él ponía... Tenían que poner cuidado porque lo había amenazado de su vida, ya tenía antecedentes, y hoy se alpicó pues también a la mañanera, y en la mañanera al presidente López Obrador le preguntaron, y dijeron pues que no había que caer en especulaciones, que había que dejar eso a las autoridades, sin embargo cuando le preguntaron directamente por un cartel mexicano que está metido ahí, él dijo pues que no había indicios de eso, el problema está que el propio candidato asesinado sacó ese tema en su momento, entonces hasta los mexicanos nos vino a chispear el tema, y ahí coincido con el presidente, hay que ver qué dicen las investigaciones, pero de entrada, pues el propio candidato terminó por de alguna manera predecir su destino. Sí, y en un video ahí está claro, donde señala el más reciente, donde señala esta amenaza de muerte, hermano. Sí, señala la amenaza de muerte y temerariamente reta a la poderosa mafia ecuatoriana, la mafia del Polo Sur, todo lo que es hasta Colombia, aquí estoy, aquí está mi pecho, vengan por mí, no les tengo miedo, que me van a matar, aquí estoy, no uso seguridad, no uso, no estoy blindado, el pueblo, el pueblo me protege. Bueno, lo acababa de decir y retó temerariamente, tomaron la palabra los grupos de mafiosos ecuatorianos. Bueno, no sabemos, eh. Bueno, hasta estos momentos, mira, ya aparecieron... Temerarios. Sí, sí, no. Sí, no, no. No, no, no. No sabemos quién lo mató. Es que, es que, Víctor, ya hay un grupo que se adjudicó, los lobos, alrededor de 20 individuos encapuchados y con las armas en las manos, dijeron, nosotros fuimos. Ahí está el video, yo lo acabo de ver, el video. Los Lobos se llama ese grupo, y curiosamente lo hace desde el interior de una prisión ecuatoriana. Fíjate nomás cómo está la seguridad en Ecuador. Pero lo interesante es que en réplica, inmediatamente una hora después o dos, aparece otro grupo diciendo que, desmintiendo, nosotros somos los verdaderos lobos, no son aquellos. Bueno, tú acabas de dar la respuesta a algo que es muy delicado. O sea, no podemos irnos con videos, no, permíteme, sí, videos de redes sociales, Armando, que no podemos saber si son verdaderos o no. No, no, claro que son, nos está diciendo uno de los periodistas más reconocidos de Ecuador, en entrevista. Permíteme tiempo, Jesús. No, no, pero sabes que... Tiempo todo el tiempo. Tranquilo, Armando. En sus investigaciones periodísticas también había hablado fuerte en el pasado contra expresidentes y presidentes de su país. Entonces, pues está... Debería correr la investigación porque no puedes descartar por sí que eso también puede ser con un motivo personal, un motivo político, un motivo de bandas delincuentes, de la delincuencia de su país. Es decir, muy lejos estamos como para poder especular sobre algo que además corren versiones de todo tipo, ¿no? Incluso a este que acaban de señalar o que él mismo señalaba como uno de los que le habían dado amenazas, hace dos semanas había publicado un video desde el penal donde entregaban las armas y decían que se iban a sujetar a otro, a un... a ya no más problemas, pues. Entonces, es un tema muy complejo. Yo creo que... No neces... Yo creo que aquí es donde las investigaciones... Yo creo que por eso Ecuador está solicitando la investigación de un país extranjero que vaya y ayude, porque la desconfianza que debe haber en las instituciones de ese país debe ser alto y apenas con avales, un tanto como lo que sucedió en Ayotzinapa, que tuvieron que recorrir también a expertos extranjeros para poder avalar un proceso de investigación porque definitivamente cuando una situación así de compleja trastoca o simbra las instituciones de un país, pues ya está muy difícil que ellos mismos corren con la investigación y por supuesto el presidente dijo lo que siempre dicen los presidentes, no va a quedar impuesto. Bueno, el FBI ya ofreció toda su capacidad para investigar y sumarse a otras instituciones que están haciendo de manera directa la investigación, pero ya sabemos lo que pasa con los magnicidios. Hasta ahorita... Aunque lo resuelvan, no se resuelven. Sí. Porque la gente no cree. La gente termina no creyendo porque hay varios, varios... Sí, pero hay mitos. Digamos así, está el crimen organizado y en el crimen varios grupos, varios cárteles, locales y transnacionales. Y por otro lado están los grupos políticos en el gobierno, el gobierno, los grupos políticos... Actuales y pasados también. Actuales y pasados. Esa es una situación muy enredosa que cuando el Estado, dicen los especialistas en estos temas, que cuando se enreda una investigación de este tipo es porque el Estado está metido. El Estado y otras fuerzas, entonces es muy complicado, pero vamos a tomar con cautela todo lo que se está generando en redes sociales, que es muy... Los magnicidios, aunque se resuelvan, nunca se resuelven. Jamás se resuelven porque siempre va a haber otra teoría, siempre va a salir alguien y decir, no, yo tengo otra investigación, yo hice... Yo tuve parte de una conspiración, yo conocí otra conspiración, el que está en la cárcel es mentira. Siempre, el magnicidio es prácticamente imposible que las personas queden contentas. Lo que sí es complicado es que si bien es un país que está muy lejano, con una circunstancia totalmente diferente, con otras expectativas, otro tipo de elección, otro tipo de sistema político, pues voltear a nuestro país porque estamos en un proceso electoral, el año que viene tenemos elecciones presidenciales, tenemos problemas de crimen organizado. No estaría mal que los aspirantes, candidatos, candidatas, voltearan a su seguridad, eso de que el pueblo me cuida y no sé qué, yo creo que sí deberían de ser más cuidadosos porque representan, si no ellos, si quieren, como dijo este candidato, aquí estoy, yo vengan por mí. Lo que está atrás de cualquier candidato o candidata es la propia certeza y certidumbre de un país y de sus instituciones. Tendrían que ser más responsables con su seguridad los y las candidatas el año que viene en México porque siempre va a haber algo que puede salir mal, siempre puede haber alguien por ahí, un loquito que quiera salir en la prensa, puede haber una conspiración, lo que sea, pero yo sí creo que aquí en México al menos tener en consideración, guardando todas las proporciones, entender que la seguridad de los políticos también importa. Así es, Armando. Este caso está demasiado complicado, la realidad es que algunos apuntan a sentir no realizada, las grandes mafias del mundo, otros apuntan a que es político. El propio presidente ecuatoriano, Lazo, dice, él dijo que esto apuntaba que es un crimen político, es un crimen político, pero curiosamente la viuda de Fernando Villavicencio, que también era periodista, señala directamente al expresidente Rafael Correa y también al propio Lazo como posibles protagonistas de este magnicidio. O sea, está bien complicado esto, a mí me da cierto grado de tendencia hacia el posible, digo, es especulación, crimen organizado, ¿por qué? Porque si ellos fueran, no llaman al FBI, el FBI no se va a prestar para cubrir un crimen de Estado. No, pero Correa ya no está. Y hay, y el mande. Correa ya no está. Correa ya no está, bueno, está Lazo, los dos los está acusando la viuda. Y en este caso, hay seis, ya hay que decirlo, hay seis gavilleros detenidos de origen colombiano y un venezolano, hay siete detenidos. Presuntos, 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 si tú quieres arreglar el texto, pero ahí están detenidos. La prensa lo consigna, la prensa ecuatoriana, en unas redadas que se hicieron en unos barrios ahí por ahí y están detenidos ya, este, como posibles presuntos implicados, ¿no? Entonces, está difícil, lo del presidente Andrés Manuel López Obrador que dice, Juan, yo estoy de acuerdo completamente con la postura y la respuesta que dio el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo muy bien en deslindarse y decir, o sea, lo que hicieron enredar, que por un cártel de aquí, de México, concretamente hablando, de Sinaloa, oye, ahora resulta que si le pegan un balazo a un camello allá en la área, le van a hacer la culpa a estos, al cártel de Sinaloa. Yo como sinaloense, así me ofendo, porque pues todo, todo para acá, es desprestigio para el Estado, para nuestro Estado, que quien te asegura, yo... ¿Me permites mandar al corte comercial? Te voy a permitir la explicación. Bien, porque viene muy filoso, Armando. Aquí está Lucas Smith, dice, respeten los comentarios de Armando, no es menos importante que los de ustedes. Y por cierto, tiene razón, este video salió en un medio de comunicación oficial. No, no, aquí hay respeto, pero sí es muy importante que tengamos presente que en redes sociales se manejan muchas versiones, no podemos dar por cierta ninguna, menos cuando está una investigación en curso. De eso se trata, nada más. Pero quiero comentar rápido, chispeó para acá porque el propio candidato asesinado lo tiró para acá. Si viste el video... Habló concretamente de Sinaloa, habló concretamente, yo no lo he visto. De un capo del cártel de Sinaloa, a él lo responsabilizó de su muerte. Estaba amenazado, por eso es que el asunto salpicó para Sinaloa. Que tenía vínculos con... Hay que checar el video de Villavicencio, el candidato asesinado. Vamos a la pausa, estamos en la pausa en radio, nos quedamos en redes sin cortes. Parece que ya tenemos un audio más o menos, ¿verdad? Sí, sí, más o menos. Perdón ustedes, una disculpa, problemas técnicos con el audio. El video está bien en redes sociales, pero el audio... Bueno, ahí va, ahí va, nos vamos saliendo. Vamos a la pausa, regresamos, estamos en la mesa de análisis de línea directa. Continuamos. Bien, seguimos Jesús. Sí, bueno, pues es una carta negra más al álbum que va acumulando decenas y decenas de muertos en circunstancias así. Y ciertamente difíciles de resolver, porque cuando son las élites las que se matan entre ellas, pues también los factores para la investigación quedan completamente superados, ¿no? Quienes llevan las investigaciones pueden ser parte del propio complot o no, o las mafias que están trabajando en eso, si fuera el caso, también tendrían capacidad para corromper las instituciones del país y sobre todo estos países, pues que tienen una tradición complicada en cuanto a la resolución de sus problemas políticos o de sus conflictos políticos, ¿no? Y entonces por eso creo que las cosas se complican cada vez más. Y luego también, yo creo que un gran indicativo es esto. Él no era un candidato puntero en la segunda ronda. Así es. Entonces, él tal vez ni siquiera iba a pasar a la segunda ronda electoral. Entonces, pues es más bien lo incómodo de su discurso o de su trabajo pasado, porque acusó a Correa de corrupto, así tal cual, hizo investigaciones respecto a él y a otros políticos encumbrados de su país. Entonces, pues ahí hay que investigar. Bueno. Hay un sociólogo norteamericano, ahorita no me acuerdo el nombre, que decía que solamente hay conspiración cuando terminan asesinando en un magnicilio. Pero cuando fallan, no hay conspiración. Y ponen el caso de Kennedy y de Ronald Reagan. Cuando mataron a Kennedy, nadie creyó que solamente era un tirador con el señor Oswald, y también Oswald. Pero cuando quisieron asesinar a Ronald Reagan, sí aceptaron la versión que fue un solo tirador. Entonces decía este sociólogo sinaloense, perdón, un sociólogo norteamericano decía que curioso, que cuando sí logran el objetivo, hay conspiración. Pero cuando fallan, sí son autores solitarios. Entonces es esta parte de la teoría de las masas de creer en las conspiraciones una vez que se concretan. Y por ahí repito el caso de Ronald Reagan, dice, ¿por qué con Ronald Reagan no hubo una conspiración? Síntoma, le tiraron balazos y no se murió nada más porque los doctores lo pudieron salvar a tiempo. Pero si se hubiera muerto, si hubiera existido una conspiración. Los norteamericanos no hubieran aceptado que fue una sola persona. Traigo esto a colación por algo muy sencillo, porque en Ecuador tampoco puedo descartar la posibilidad de que haya sido una sola persona, que haya querido quedar bien con alguien y tal, tal. Todo está en la mesa, no se sabe qué. El gran problema, creo yo, que es el que más ruido metió, fueron las palabras del propio candidato asesinado. Ahora, hay otro candidato que también trae un discurso frontal contra el crimen organizado, los Jantopic, y están alertando que, bueno, si el crimen está resolviendo sus diferencias armando así, de esa manera, pues con la mano en la cintura son capaces de asesinar a alguien más. Y no les importa el nivel de importancia que tenga, en este caso, pues un actor político, como es un candidato presidencial. Precisamente han visto los analistas ecuatorianos, la gente que tiene a la mano los datos, de todo lo que es el concepto político de Ecuador, consideran que el ganador, siempre hay un ganador o un perdedor, el perdedor es el muerto, pero el que podría salir ganando electoralmente, políticamente, es precisamente un topic. Podría ascender a las preferencias y a raíz de que traía un discurso también muy agresivo, muy fuerte, en contra de la inseguridad del crimen organizado, del combate al crimen organizado, y de los propios, segundo el presidente actual y el anterior. Sin embargo, lo que me llama la atención es que en esta crisis tan grande, tan convulsionado como está el país, las elecciones siguen su marcha. El día 20 van a ser, o sea, van a salir a las elecciones con la vigilancia estricta, dice el presidente del ejército. Vamos, vamos de regreso. Estamos de regreso aquí de la mesa de análisis de línea directa. ¿El magnicidio en Ecuador podría tener repercusiones en otros países? Esa es la pregunta. Y bueno, vienen elecciones, Jesús, en 2024 en México. Tenemos un ambiente ya adelantado, digamos. Ya estamos viendo prácticamente las contiendas internas entre los partidos políticos y un presidente muy activo en el tema electoral. Se están, en opinión de algunos, generando condiciones para que pudiera haber violencia en las próximas elecciones. Yo no sé si esto sea muy adelantado, pero estamos viendo escenarios de mucha confrontación. Es que si revisamos la historia, Bolivia, Nicaragua, Guatemala, Perú, Venezuela, México, por supuesto. Colombia. El Salvador, Colombia, todos los países. Estados Unidos, precisamente. Todos los países con condiciones. Sin ellas han tenido magnicidios en alguna parte de su historia moderna, por lo menos de 100 años para acá. Prácticamente todos los países de América, Haití, en Haití derrocaron a un presidente con un grupo de mercenarios colombianos que llegaron hasta su domicilio a matarlo. Así en funciones. Entonces, Víctor, esto de decir que solo en México se están dando condiciones, pero las condiciones prácticamente, desde que la política se ejerce en el mundo, están dadas para que alguien, desde la perversión, utilice vías violentas para eliminar actores políticos. Eso es prácticamente desde que el mundo es mundo. Así es, Juan. Bueno, sí, estamos ahorita hablando de magnicidios, pero en México el problema es que en el 21 tuvo 90 asesinatos de políticos, de la más alta de, creo que de los mil. Alcaldes. No, candidatos a diputados, creo que hasta, bueno, no creo que a gobernador, no, porque ninguna vez en Tamaulipas creo que le tocó también ser asesinado en Tamaulipas. Vamos, si no están llegando el crimen organizado a matar candidatos a la presidencia, pues sí se están metiendo en la política matando a este tipo de posiciones, de alcaldes, diputaciones, diputados federales también por ahí, fueron víctimas de los criminales. Entonces, en ese sentido sí hay que poner atención, no nada más se trata de los candidatos a la presidencia, candidatos a candidata a la presidencia de la república. México está en una situación complicada en el 21 ya, con asesinatos políticos, que de estos se han podido esclarecer pocos, muy muy pocos de estos 90, y pues en el 24, ahora sí, con una elección presidencial en Puerta, donde hay muchos más intereses en medio, repito, no digo que vayas a ver más misidios, sino también se tiene que pensar hacia abajo, a estas candidatas y candidatos que van a ir a buscar el voto, cómo se les va a proteger. Ya venimos de un 21 violento, esperemos que el 24 no sea igual. Eso es Armando. Pero definitivamente esperemos que esta violencia que se está viviendo abiertamente, la hemos vivido, que algunas autoridades la maquillan, la niegan, no es así, dicen, pero en la realidad el pueblo sabe y entiende perfectamente que estamos en una situación muy vulnerable en cuestión de inseguridad. Esperemos que este tipo de experiencias que está viviendo Ecuador y la han vivido otros países, pues no, no permeen, no lleguen hacia México el 24, porque las condiciones están tensas, las confrontaciones de los grupos ahí están dadas, están dadas. Con un presidente de la república también interviniendo de manera directa, tomando partido, y eso, eso, quíérase que no, pues sí, causa temor, causa zozobra, incertidumbre en las autoridades, incluso las propias autoridades electorales, INE, Tribunal Electoral, pues ahí están en entredicho también, cuestionadas, su ética, cuestionado, pues su trabajo, y eso apunta a una posible confrontación de ideas, ojalá que nada más fuera de ideas, que no fuera, que no se llegara a la violencia física de agresiones hacia los candidatos, hacia las personas, hacia los sectores políticos, ojalá que a México podamos transitar tranquilamente el 24. Eso es, sí, ese es un tema importante, Jesús Serrano. Sí, y no siempre los magnicidios o los ataques de violencia política se dan o se gestan desde el poder, también se gestan entre los candidatos y aquellos que deciden vincularse con grupos de la delincuencia organizada, es decir, este binomio que se empieza a generar en muchas partes de América Latina, entre políticos y grupos de la delincuencia organizada, pues definitivamente no va a tener un buen fin, entonces, no solamente es imputable a la violencia política que se vive por sí por los partidos, por decirlo de alguna manera, sino también por los vínculos que cada persona decide tomar al momento de postularse como candidato o candidata. Eso es, el próximo año, año de elecciones en México, se cumplirán 30 años del asesinato, el magnicidio de Colosio, el lomo de las estadounidenses de Juana. Y el 17 de agosto de Galán, el 17 de agosto del 89. Sí, ya, bien dices que el tema de Colosio para algunos está cerrado, para mí yo sí creo que fue un asesino autoritario, la gran mayoría no cree eso, cree en una conspiración, como sucede, repito, en otros países y esperemos que el año que viene en México no necesitamos importar violencia, ya tenemos bastante aquí en México, bastante, no necesitamos importarla para estar preocupados, aquí mismo están preocupados, y otra cosa, esperemos que el 24 el crimen organizado no vote, ¿cómo? Ya estamos viendo que en Ecuador se metió a querer votar de otra manera, esperemos que aquí en México en el 24 el crimen no quiera ser política, eso es lo que decíamos que en el 24 no suceda. Eso es, tú cierras, Armando. Pues ahí está, ahí tenemos lamentablemente un país con tres días de luto nacional, aclarado, con estado de excepción, la gente pues prácticamente encerrada en su casa, atemorizada, no saben qué es lo que va a pasar, eso es lo que genera la violencia política cuando pues otros factores que intervienen, como al parecer se supone que intervinieron en Ecuador. Bueno, pues vamos a esperar, ese es el deseo yo creo que de todos, que transitemos como bien decías, con civilidad de las próximas elecciones, ya estamos viendo mucho movimiento de los dos frentes, tanto de Morena como en el frente opositor, y pues ya hay jaloneos, ya hay jaloneos en ambos bandos, esperemos que esto se conduzca por la vía de la lucha política, nada más. Bueno, ahí la dejamos, nos vamos con esto, Armando, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Jesús, muchas gracias, gracias, la información está en lineadirectaportal.com, lo que por las próximas horas ya está, y también en nuestras redes sociales, y si usted lo permite, mañana aquí estaremos de regreso, ya será viernes, 11 de agosto, mañana en punto de las 6 de la mañana, la primera emisión de Línea Directa, gracias, les pasen a la vía. Línea Directa, información de verdad. Mucho nos presentó, la mesa de análisis, información de verdad. Yo supongo para mañana, hay candidatos a la...